¿Qué es la cultura y el legado que nos dejó Octavio Paz? Es un momento muy adecuado y oportuno para hacer este reconocimiento y difundir su legado. Justamente creo que resulta de doble trascendencia, primero por tratarse de un personaje como Octavio Paz que se conmemora el centenario de su natalicio y segunda porque sin duda su reflexión, el repasar su literatura nos lleva precisamente a poder detenernos en la importancia de la pluralidad, de la libertad, de la democracia sin duda valores que en el caso de nuestro país necesitamos fortalecer, por qué no decir, pero en algunos espacios inclusive hasta recuperar. Creo que en ese sentido resulta muy pertinente lo que el senado mexicano decidió hacer en torno a este personaje. Pero además destacar que lo hicimos justamente en este ambiente de pluralidad y de respeto que es el que se tiene que recuperar en todos los espacios de la vida pública. La verdad es que su poesía es deslumbrante. O sea, yo diría que sus ensayos políticos simbran, pero su poesía es prácticamente deslumbrante. Esas son voces destellantes. Y por eso el que en Madrid se vaya a hacer este homenaje con todos estos personales encasados con Manuel Vargas Llosa, sí es algo digno de vivirse, de recordarse, de reproducirse y de compartirse. Bueno, me parece que la vida de todo mexicano que haya dejado huella en el sentir popular, en etapas de la historia, como lo fue Octavio Paz, siempre es importante, no solamente para recordarnos dónde hemos estado, si es en dónde tenemos que ir. La poesía, las reflexiones, los ensayos de Octavio Paz, su vida pública, su participación en las letras, su premio Nobel representándonos como país, a final del día son activos que todo mexicano siempre tiene que tener presentes, por lo que cada uno de nosotros podemos ser, por lo que cada uno de nosotros estamos retados y destinados a convertirnos en. Y creo que Octavio Paz, especialmente recordando el laberinto de la soledad o posdata, pues siempre tienen un análisis muy profundo de lo que los mexicanos somos y sobre todo de lo que esperamos ser. Bueno, tiene muchos. Octavio Paz fue un personaje que despertó polémicas, desde luego, y además que definió inclusive políticas de gobierno con sus comentarios. Creo que el laberinto de la soledad es muy importante. Pero sobre todo muchos artículos que él realizó en la revista Vuelta, en muchas revistas que nos permitieron ilustrar una serie de posiciones en torno a temas importantes, en torno a la poesía, en torno a una serie de temáticas que eran de suma trascendencia para todos los mexicanos. Bueno, la verdad es que me parece que pertenezco a una generación en donde el tema del laberinto de la soledad sí marcó mucho de lo que implicaba nuestra comprensión de la sociedad mexicana, de la idiosincrasia de los mexicanos. Y aunque tiempo más tarde he tenido la oportunidad de leer algunas otras cosas de Octavio Paz, en donde su crítica también es severa para todos los actores, pero definitivamente el laberinto de la soledad me marcó en esta relación. Bueno, es que no es que vaya a abarcar uno solo de ellos, es un poco como cuando me preguntan oye, dame cuál es tu compositor favorito, cuál es tu ópera favorita. Nunca caigo en ese tipo de disertaciones porque son de tal magnitud de unas ciudades que francamente a mí me mueren y me conmueven, porque además la poesía de Paz depende cuál poema le es, en qué momento. A Paz hay que saber cuándo y cómo leerlo. Es un poeta que no se le siente igual. Y entonces mi recomendación sobre todo para los jóvenes es, acérquense la obra de Paz. No le tengan miedo a la Paz. Se van a encontrar con él que aunque nació hace 100 años, es más vigente, está más vigente que nunca. Y sobre todo, no tanto en el ensayo político, porque mucho de lo que él pudo haber insertado o escrito, pudo haber sido ya rebasado, otros pendientes ahí quedan. Bueno, esos dos que me marcaron en la preparatoria, que me marcaron en la vida preuniversitaria, que son momentos, digamos, de reflexión en lo más profundo, cuando está una visión, en mi caso, como político, como actor público, fueron dos libros que me marcaron enormemente, enormemente en la reflexión de mi mexicanidad, en ser parte de un colectivo y especialmente entender tanto las frustraciones como los retos, las oportunidades, las sonrisas que viven en cada uno de los mexicanos. Creo que en Octavio Paz yo lo encontré y en mi sentido lo valoro como algo que me sigue permitiendo tener una buena plataforma de comportamiento y entendimiento de lo que es México.